¡Oh, listos! ¡Se fueron! Regular, rápidamente afuera Philip, saltó en el comando En la segunda colocación adentro The Last Bull, diplomado Abriendo paso en la parte exterior Después tenemos a Paz a la Paina Con Capodisol en el medio Afuera Ciro, rodillo mágico Está en la última posición El comando lo tiene Ligeramente The Last Bull En la segunda colocación Tenemos presionando en la parte de afuera Philip, en el tercer lugar Avanza Capodisol Por dentro tenemos accionando Alemplar, pasa la Paina Cuando ya vienen a buscar El último cuarto de milla Capodisol en la parte de afuera Pasando hacia el comando En la segunda colocación Tenemos a Philip En el tercer lugar está Paz a la Paina Después tenemos a The Last Bull En los últimos 200 metros Capodisol está por delante Defiende el comando con un cuerpo Paz a la Paina por dentro Está segundo Capodisol se defiende Paz a la Paina Buscándolo por dentro Capodisol pasa la Paina Acercándose Paz a la Paina Se ganó a Capodisol Después ajustado Diplomado y Philly Más atrás Va llegando The Last Bull Después Va finalizando Ciro En la última colocación Rodillo Mágico Perdón Paz a la Paina